Mira, ya tenemos postre para hoy, esto con nata en el microondas, un poquito de levadura, menudo pastel, menudo pastel. Es grande esto, es grande, esto es la gran cagada. Fija, como es comer y gloria, pero cagal caga y mierda, me cago en diez. Mírala, hace bien a qué cariño se está. Pues como amada. ¿Cuál es la madre de la sevillana? ¿La paloma o la julieta? No. ¿Cuál es la madre de la sevillana, la julieta o la paloma? Julieta. Julieta, ¿no? El que tiene más credencia con la paloma aquí que con la madre. La madre está a su lado, ni puñetero caso. Con los machos, que nos pille con los machos. Con los machos. El que tiene más joyas.